Ella quiere más, yo te doy pa' Oyequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que nada ayuda Ella quiere Voy a darle Y de nuevo Ay mamadita Te puedo que tú me motivas Y que al mirarte no puedo sacar salido Conmigo todo eso, mamí, yo feliz Y yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Ella quiere Ella quiere Y de nuevo